Muy bien, 7 de julio de 2019, siendo las 10.40 horas, llevamos a cabo el acto de fallo de la habitación de nuestras personas, 1.io-009985, bien, es 129.1-2019, relativo a la evaluación de estudio y proyecto de ingeniería del puente de Santo Tomás, cuadrilla de Santo Tomás, en el camino, cuadrilla de Santo Tomás, 1.40-2.50, con una longitud aproximada de 150 metros en el municipio de Arsenia, en el estado de Ecuador. Preside el acto, el invitado César Valencio Sotelo, director general, por la asistencia general de cartazos militares, está presente en la referencia contra los institutores, por el departamento de contratos y estimaciones, la misma parte de su decisión. Más de instantes registrados, vamos a iniciar con la lectura del fallo, no solamente con la lectura del acto de la ley, fallo que supone que un árbol establecido en los artículos 39 y 92, Bicas de Servicios de Educación a los Humanismas, y 68, el reglamento que conviene con la meta, el deseamiento de administración para la administración de esta comunicatoria, y la orientación, orientación a cada uno de los tres personas, número 1.2001.985.1.E. y 988. La funcante de la otra, una revisión general expectativa y expectativa del movimiento de recintos legales y técnicos y económicos, así como la evaluación de la producción de la organización no binaria para terminar la subvención de las proporciones comunitarias con los institutos. Fede Rata, derivado de la revisión realizada a los documentos siguientes, relación cuantitativa, de la documentación presentada por cada instante en su proposición en formato RCDP, llenado de forma descrita y a computadora, carta de proposición presentada por el instante en formato 7, carta de presentación a partir de proposiciones de fecha 14 de junio de 2019, y catálogos de actividades forma SEPPA. Se expone que existe un error mecanográfico específicamente en la captura del monto de la proposición del instante especialista en fuentes de construcción S.A.S.B., al momento de elaborar la revisión preceptiva de la definición de Estado por cada instante en su proposición de formato RCDP, llenado de forma manuscrita y de forma descrita. Y el acta de prestación y apertura de proposiciones de fecha 14 de junio de 2019, dice 988 mil 913 pesos con 73 centavos con IVA, y debe decir 988 mil 913 pesos con 73 centavos más IVA de 158 mil 116 pesos con 60 centavos de IVA, que da un total de 1.147.139 pesos con 93 centavos, el cual será utilizado para el análisis comparativo de las proposiciones y demás documentos que resulten del procedimiento de la proposición. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de robación y proposiciones. En relación de visitantes, cuidados de composiciones y desechos. Se determinó con base a los causales de hechamiento de profesiones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de las Públicas de Servicios de Soncias Humanas con las mismas, y la base 14a, incisos A, causales generales de hechamiento, y B, causales de hechamiento técnicas y económicas de la Comunidad de la Administración y Rehabilitación de las Nuestras personas, número IOM-009-985-21-E-129-2019, desechar las proposiciones recientes que a continuación se indica con la expresión de la Cosa. Nombre del Estante, especialistas en cuentos en asociaciones ASD. No presentó el programa de oficina técnico, administrativo y servicio encargado de la edición, administración y inclusión de los trabajos. No presentó el programa de oficina técnico, administrativo y servicio encargado de la edición, administración y inclusión de los trabajos. El fundamento en la base 14ª de la Comunicatoria del CISOA, Numerales 1, 2 y 6. Relación de visitantes que la profesión registró solamente. La profesión de los visitantes que están aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos, así como económicos, y haber alcanzado la asistencia de la actividad mínima exigida, son las siguientes. Nombre del visitante calificado como semente, así como su importe de la profesión pública. 1. Grupo Dividido de Proyectores y Constructores S.A.S.B. Monto 999.736 pesos con 57 centavos. 2. Especialistas en Puentes y Construcción S.A.S.B. Importe 1.147.139 pesos con 93 centavos. 1. Grupo Dividido de Proyectores y Constructores S.A.S.B. 29.000 y 39.000 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos de las personas. Número guión 009985 guión E129 guión 2019. Relativa elaboración de estudio y proyecto de inedidad del puente Santo Tomás, cuadrilla de Santo Tomás, ubicado en el camino, cuadrilla guión Santo Tomás en el kilómetro 0 más 250, con una longitud aproximada de 150 metros en el municipio de Arsenia, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chimpancío, los bragos guerreros, siendo las 10.40 horas del día 27 de junio de 2019, de acuerdo con la cita notificada de los visitantes que participaron en el acto celebrar el día 14 de junio del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la Sala de Osos Múltiples, edificio de Planta Alta, ubicada del Dr. Gabriel E. Balacón, su número, burocalca, chimpancío de los bravos, Guerrero, código total 39090, a las personas físicas, guión morales y servidores públicos, cuyo nombre, representaciones y firma, figuran al final de esta acta. Preside esta acta del ingeniero César Valencia Sotelo, director general del Centro de Sete de Guerrero, actuando en el nombre y representación de la Secretaría de Educación y Transportes. De comunidad con lo dispuesto en los artículos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de licitación anterior. de referida, entregándose al final que fue de la presente acta a los visitantes que asistieron a este acto y que cruzan al recibo por su firma. De este acta se envió un ejemplar para consulta de los interesados en el edificio B, Planta Baja, del día 27 de junio del 3 de julio de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el acta de fallos se definirá a través de la contraneja. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta quinta de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, y cual la sorbente más baja, es la presentada por la empresa Grupo de Ingenieros Proyectistas y Constructores S.A.D.C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos tres personas número I.O.009985-E129-2019 por considerar que su propuesta con un monto de $999.736.57 incluido el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un efecto para la empresa Grupo de Ingenieros Proyectistas y Constructores S.A.D.C.B. de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 8 de julio de 2019. En la sala de juntas de la Dirección General del Centro S.G. Guerrero, edificio A, primer nivel, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48 por acciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos en días 10 de julio de 2019, los cuales tendrán una duración de 114 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo y la base decimasexta de la convocatoria de licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones dichadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de consultas, los efectos legales correspondientes a continuación, confirma que el presente documento de las presiones que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 10 horas con 48 minutos del día 27 de junio de 2019. Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la dirección general de la iniciativa correspondiente para su conocimiento. Gracias por ver el video. Gracias.